Seguimos, seguimos, música de púa, música, música buena Parce que yo sé, on continue, on continue, c'est la de miel chanson, ok? Me c'est mal grave, c'est pas la de miel por tu la vida, ok? Vamos para allá Bien, les ponses, y'en ont fait bruleux, là, ici Bien, les ponses, y'en ont fait bruleux, là, ici Bien, les ponses, parce que c'est en temps, oui, mais les gens... Hola, miro, me dijeron que te estás casando, no sabes lo cierto de tu cuento, lo tengo que decir Dime, ma, tu decisión es para mi, pues no dura, se va que te llevo a la luna, y yo no supe serlo así Se ha estado buscando, por la noche y nariz, oh, no, 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 no Se ha estado buscando, por la mañana y rindando, que sobre esta mandando, oh, no, 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 no Es que no, sí, 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 sí ¡Vamos! y y y y y y y y No sé si no es para que pueda Soy la que te llevó a Arcanuda Y yo no supe hacerlo así Dígima, me dijeron que te está cansando No sabes lo que estoy sufriendo No sé lo que a ti Que andaba lutando Con la calle gritando Se me fue matando Oh no Que andaba lutando Con la calle gritando Y se me fue matando Oh no, 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 no Es que yo sin ti Tú sin ti Me dijeron a ser fe Y eso no me gusta Y eso no me gusta Que andaba lutando Bueno, no, 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 no Es que yo sin ti Tú sin ti La vida no doy nada Sí, tú sin ti Yo sin ti Ay, tú me pongo tu madre Y lo quiero ser Así Sí Sí Si tu cumpleas Que andaba lutando Yo no voy a ti Sí Sí Ainer No, 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 no 62 ¿Tú cumpleaños? No, 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 no Sí Tumpleaños ADissä ¡Gracias! 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 ¡Gracias!